Pascua, domingo de la sexta semana. Continuamos nuestra lectura de la Guía de Pecadores de Fray Luis de Granada. Estamos en el capítulo número 20 de la segunda parte del segundo libro. Después de exponer lo que corresponde a nuestra relación con Dios, con nosotros mismos y con el prójimo, el autor pasa a dar cuatro avisos que él llama documentos. De esta doctrina susodicha se infieren cuatro documentos muy importantes para la vida espiritual. El primero es que el perfecto varón y siervo de Dios no se ha de contentar con buscar solas las virtudes espirituales, aunque éstas sean las más nobles, sino debe también juntar con ellas las otras, así, para la conservación de aquellas, como para conseguir enteramente el cumplimiento de toda justicia. Para lo cual debe considerar que así como el hombre no es ánima sola ni cuerpo solo, sino cuerpo y ánima juntamente, porque el ánima sola sin el cuerpo no hace el hombre perfecto, y el cuerpo sin el ánima no es más que un saco de tierra, así también, entienda que la verdadera y perfecta cristiandad no es su interior solo ni lo exterior solo, sino uno y otro juntamente. Porque lo interior solo ni se puede conservar sin algo o mucho de lo exterior, según la obligación y estado de cada uno, ni basta para cumplimiento de toda justicia. Más lo exterior sin lo interior no es más parte para hacer a un hombre virtuoso que el cuerpo sin ánima para hacerle hombre. Porque así como todo el ser y vida que tiene el cuerpo recibe del ánima, así todo el valor y precio que tiene lo exterior se recibe de lo interior y señaladamente de la caridad. Por donde el que quiere vivir desengañado, así como no apartaría el cuerpo del ánima si quisiese formar un hombre, así tampoco debe apartar lo corporal de lo espiritual si quiere ser un perfecto cristiano. Abrace el cuerpo con el ánima juntamente, abrace el arca con su tesoro, abrace la viña con su cerca, abrace la virtud con los reparos y defensivos de ella que también son parte de la misma virtud. Porque de otra manera, crea que se quedará sin lo uno y sin lo otro, porque lo uno no podrá alcanzar y lo otro no le aprovechará aunque le alcance. Acuérdese que así como la naturaleza y el arte imitadora de la naturaleza ninguna cosa hacen sin su corteza y vestidura y sin sus reparos y defensivos para conservación y ornamento de las cosas, así tampoco es razón que lo haga la gracia, pues es más perfecta forma que éstas y hace sus obras más perfectamente. Acuérdese que está escrito que el que teme a Dios ninguna cosa menosprecia y que el que no hace caso de las cosas menores, presto caerá en las mayores. Acuérdese de lo que arriba dijimos que por un clavo se pierde una herradura y por una herradura un caballo. Acuérdese de los peligros que allí señalamos de no hacer caso de cosas pequeñas, porque este era el camino para no lo hacer de las grandes. Mire que en la orden de las plagas de Egipto, tras de los mosquitos vinieron las moscas, para que por aquí entiendas que el quebrantamiento de las cosas menores abre la puerta para las mayores, de suerte que el que no hace caso de los mosquitos que pican, presto vendrá a parar en las moscas que ensucian. Documento segundo. Por aquí también se conocerá en cuáles virtudes sabemos de poner mayor diligencia y en cuáles es menor, porque así como los hombres hacen más por una pieza de oro que por otra de plata, y más por un ojo que por un dedo de la mano, así conviene que repartamos la diligencia y estudio de las virtudes conforme a la dignidad y méritos de ellas. Porque de otra manera, si somos diligentes en lo menos y negligentes en lo más, todo el negocio espiritual irá desordenado. Por donde prudentísimamente hacen los perelados, que así como en sus capítulos y ayuntamientos repiten muchas veces estas voces, silencio, ayuno, encerramiento, ceremonias, composición y coro, así mucho más repiten estas, caridad, humildad, oración, devoción, consideración, temor de Dios, amor del prójimo y otras semejantes. Y tanto más conviene hacer esto, cuanto es más secreta la falta de lo interior que la de lo exterior, y por eso aún más peligrosa. Porque como los hombres suelen acudir más a los defectos que ven que no a los que no ven, corre peligro no vengan por esta causa a no hacer caso de los defectos interiores porque no se ven, haciéndolo mucho de los exteriores porque se ven. Y demás de esto, las virtudes exteriores, así como son más visibles y manifiestas a los ojos de los hombres, así son más honrosas y más conocidas de ellos, como es la abstinencia, las vigilias, las disciplinas y el rigor y aspereza corporales. Mas las virtudes interiores, como es la esperanza, la caridad, la humildad, la discreción, el temor de Dios, el menosprecio del mundo, son más ocultas a los ojos de los hombres, por donde, aunque sean de grandísima honra delante de Dios, no lo son en el juicio del mundo. Porque como dijo el mismo Señor, los hombres ven lo que por de fuera parece, mas el Señor mira el corazón. Conforme a lo cual dice el apóstol, no es agradable a Dios el que solamente en lo público es fiel y el que públicamente trae circuncidada su carne, sino el que en lo interior de su ánima es fiel y trae circuncidado su corazón. No con cuchillo de carne, sino con el temor de Dios, cuya alabanza no es de hombres, que no tienen ojos para ver esta espiritual circuncisión, sino de sólo Dios. Pues como estas cosas exteriores sean tan aparentes, y el apetito de la honra y de la propia excelencia sea uno de los más sutiles y más poderosos apetitos del hombre, corre gran peligro, no nos lleve este afecto a mirar y celar más aquellas virtudes de que se sigue mayor honra que de las que se sigue menor. Porque al amor de las unas nos llama el espíritu, mas al de las otras, espíritu y carne juntamente, la cual es vehementísima y sutilísima en todos sus apetitos. Y siendo esto así, hay razón para temer, no prevalezcan estos dos efectos contra uno, y así le cortan el campo. Contra lo cual se opone la luz de esta doctrina, que aboga por la causa mejor, y pide que sin embargo de todo esto, se le dé su merecido lugar, amonestando que se cele y encomiende con mayor diligencia lo que nos consta ser de mayor importancia. Documento III. Por aquí también se entenderá que cuando alguna vez acaeciere encontrar de tal manera las unas virtudes con las otras, que no se pueda cumplir juntamente con ambas, que en tal caso, conforme a la regla y orden que hay en los mismos mandamientos de Dios cuando acierta en encontrarse, dé lugar lo menor a lo mayor, porque lo contrario sería gran desorden y perversión. Esto dice San Bernardo en el libro de la dispensación por estas palabras. Muchas cosas instituyeron los padres para guarda y acrecentamiento de la caridad, pues todo el tiempo que estas cosas sirvieron a la caridad, no se deben alterar ni variar. Mas si por ventura alguna vez acertasen hacerle contrarias, ¿no está claro que sería muy justo que las cosas que se ordenaron para la caridad, cuando no se compadecen con ella, o se dejasen, o se interrumpiesen, o se mudasen en otras, por autoridad de aquellos a quienes esto incumbe? Porque de otra manera, perversa cosa sería, si lo que se ordenó para la caridad, se guardase contra la ley de la caridad. Es, pues, la conclusión que todas estas cosas deben permanecer estables y fijas en cuanto sirven y militan para esta virtud y no de otra manera. Hasta aquí son palabras de San Bernardo, el cual alega para confirmación de lo dicho dos decretos, uno del Papa Gelasio y otro del León.